Muchos cuentas tengo, oh señor Muchos cuentas debo a mi salvador Sin pagar pudieras, pudieras ¡Haz de trabajo! ¡Haz de trabajo! Mi vida, doné Solo mi corazón Puedo presente Si lo aceptas, oh Cristo amoso Púpalo pues, oh púpalo pues Si podemos también, señor hermano, nada Solo te salvanza y beso adoración Aleluya, aleluya Muchos cuentas tengo, oh mi salvador Muchas cuentas debo a mi salvador Si en pagar pudieras un gran ¡Haz de trabajo! 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 Por tu amor